Ya vieron la caja del DVD que es libro y DVD de la película de Grace Winter y Luke Van Thier como de las películas originales restauradas, recuperadas, restauradas también, de Robert DeWalker. ¿De fotos? Sí. Carlos. Oh, María. ¿Qué hacemos con los chicos? No, no. ¿Qué debería saber? Otra pregunta. Una pregunta, la voy a hacer en español también para que todos los compañeros logremos entenderlo. Culturalmente, históricamente, ¿qué significa para Bélgica el lanzamiento de esta película? Y también preguntar qué trabajos están haciendo en Bélgica para presentar esta película y que sea tomada por el público belga, no como un estudio de los indígenas, sino también de la cultura paraguaya, no también como para que sea tomado, no como algo extraño. ¿Se entiende? Sí, sí. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El trabajo sobre Paraguay en realidad es unstre es un film más exótico, primero que estaba empezando, fue el primer film, él no vivía aquí con los indígenas, él visitó a ellos, pero él no vivía. No era el mundo, él no le gustó, él no le gustó el mundo más, realmente, le gustó mucho más de la civilización. Cuando él estaba aquí, él vino a Chaco, él vino a ver los indígenas, pero ya estaban muy acontrolados. I mean, they were living in Misiones, with English Ipeglicos, and they were already in between their own culture and the Western Spanish culture. So, he is more an ethnographer in his later films, he is more studying the indigenous in his later films. So, it's not very exotic, it's more historic, and there's only one at the end of the film, he goes to Brazil, just over the border, and he has filmed, I think they are unique, they don't exist nowhere in the world, he has filmed the Pajasi people, it's a tribe which is completely, it does not exist anymore. Let's translate. Carlos, go to English, no? Es muy básico. No, 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 no. Eh... Abraham viene como corriendo de Europa, o sea, corriendo en el sentido también de que él quiere conocer algo que no sea la civilización, el progreso, el país, el continente que se estaba por meter en una guerra monstruosa en ese momento, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Él no tiene interés por la sociedad, la sociedad de criotes. No, o sea, pasa por Asunción, pasa por Buenos Aires, pasa por Lima, pero no le interesa. Él lo que quiere ver es, eh... pueblo sin contacto, con muy poco contacto con la civilización. Quiere buscar, eh... busca y encuentra pueblos indígenas. Eh... alguno de esos, que no he terminado ahora, eh... Greis, él, por ejemplo, filma mucho tiempo los pareches. Los pareches son... ya no existen. O sea, como los cadubeos, muchos otros pueblos que ya existían, que estaban en el... la cueca del río Paraguay, ya no existen. Los pareches estaban en la zona de Pantanal, Chaco, Chaco Norte, Pantanal, hasta el Amazonas. Y nunca habían... esa gente nunca había contactado con un blanco, digamos. Ni siquiera con un paraguayo ni con un boliviano, o sea, era... Y, eh... él va solo, él dice, eh... yo traduje el libro de esa memoria de Diácarra. Eh... él dice, eh... no hay que acercarse a tu pueblo con arma y con fuerza. Hay que acercarse como amigo. Y era recibido por ellos, dormía en su choza, salía a cazar con ellos, eh... Convivía con los indígenas. El... él... él también hace una cosa muy impresionante, que es... Tiene la primera afirmación, que es la primera película que Greys vio y... La que le enganchó a seguirla, va a hablar después. Él... él tiene la primera afirmación del achicamiento de cabeza de los símbolos. De los indios símbolos. Que eso generó un escándalo en Europa, pero nunca se había visto una cosa parecida. Toda la... toda la ceremonia del... del cocinado, del cocido de la... de las cabezas. Eh... Llega a las Islas Galápagos, Llega al Machu Picchu, se metes en la Amazona. La vida de él, o sea, el trayecto de él es muy impresionante. Y lo que es más impresionante, que no sé si se tradujo... Eh... la colonización belga fue una colonización muy dura en África. Muy terrible. Y este es un belga que hace el camino inverso. Él viene a enamorarse de lo indígena. Y de ver formas de vida que son todavía puras, que son alegres, que son dignas, digamos. Y que él sabe perfectamente que la ganancia parece. Él dice, bueno... Hay que fotografiar, hay que firmar, tenemos que ganar esto. Puede tener que ser más bonito. O sea... El contacto con una civilización le va a matar. Y lo curioso de él es que es aceptado por esos grupos. O sea... El Chaco de Uruguay no se lo mató a Gutián y un tiempo antes, ¿verdad? Donde hubo guerra entre... Crebo y... Toguari y los indígenas. O sea... Y no se metía a nadie, ¿verdad? Él consigue meterse... Convivir un tiempo cada uno. Consigue que los indígenas manejen máquinas fotográficas. Indígenas que nunca vieron ni papel ni lápida, ¿verdad? Y jueguen con él, con eso. O sea, él hace como una suerte de reconocimiento de la humanidad. Que a él mismo le cambia. O sea... No es el marqué fino, defectivo, aburrido que viene. Sino él se vuelve humano en ese contacto. Y es realmente... Cuando yo vi por primera vez el borrador de la... Una de las últimas versiones le digo a Grey. Es conmovedor. O sea, esta historia es conmovedor. Primero, porque está mostrando cosas que ya no existen de esta región. Y segundo, porque es la historia de la conversión de un... De un europeo en contacto con pueblos limitidos, ¿verdad? En el contexto de hoy, de hoy, va a ser un descubierto en México también. ¿Decubrimiento? Porque los cibles existen en la Cinematec, pero en 35 milímetros y no accesible como el Perú. Muy delicado. No va a ser con... Una revelación. Una revelación. En el oro por hoy. Yo soy un vínculo dentro de Paraguay y Bélgica. Y hace mucho por la cultura paraguaya en Bélgica. A ayudar también a poner Paraguay en la mapa en Europa. Bruselas es la capital de la comunidad europea. Y la cultura pasa antes del negocio. Paraguay es un país de exportación. De carne, la mejor carne del mundo. De carne, la mejor carne del mundo. De soja, de maíz, de otros productos. Y el país es conocido por su cultura en primer lugar en todos los países del mundo. Y es un motivo por mí personalmente promover Paraguay en Bélgica y en Europa a través de la cultura. Y yo invito tres, cuatro veces a Bélgica. 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 Y Bélgica. Bélgica. Y Bernulle es Paraguay. Es Augustin Barrios. Es cultura. Y hoy es un segundo proyecto muy importante. Es mucho trabajo de Grace. la inversión la inversión del futuro